Quédate conmigo. ¿Sabes por qué? Porque este mundo de narco nos obliga a estar solos. Y si tú estás sola y yo también, pues, debemos compartir eso. A ver, Mariana. Yo por ti he traicionado a mi mamá. ¿Y tú no te puedes quebrarte o estar conmigo? ¿Con quién estoy? ¿Con él o con usted? Conmigo. La vamos a recuperar. No te lo ocupes. ¿Y si la recuperamos para los años? Se lo cuento. No te preocupes. 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 Después de todo esto, contigo, con tu hija, con los hijos que podamos tener. ¿Tú y mi hijo qué? ¿Qué onda o qué? ¿Qué onda o qué? ¿Qué onda o qué?